hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para él les voy a compartir cómo realizar estas flores en fieltro espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo entonces empezamos un nuevo vídeo aquí en su canal arte en tus manos bienvenidos bueno y estos son los materiales que necesitamos para este sencillo proyecto que tengo aquí tengo fieltro piezas de fieltro de diferentes colores para las flores ustedes deciden de qué color desean hacerlo fieltro pañol en sí para lo que corresponde a las hojas y de este verde oscuro me gustan mucho entonces se los recomiendo y los correspondientes a los colores una pinza para cortar el alambre este alambre de aluminio de 2 milímetros de grosor si de pronto no lo encuentran yo lo tengo azul porque no lo encontré dorado pero si lo encuentran de color plata dorado muchísimo mejor estos los venden por 3 metros recuerden 2 milímetros de grosor alambre de aluminio de este cordón este cordón se llama cordón para sudadera este aproximadamente de 6 milímetros de grosor en el centro él trae como otro cordón interno si encuentran de este este es mucho mejor para trabajar pero si no lo encuentran como en este caso que yo voy a utilizar es este verde igual él se deja trabajar muy bien pero es un poquito de pronto más engorroso introducir el alambre dentro de él listo cualquiera de los dos sirven recuerden cordón para sudadera silicona caliente tijeras hilos y agujas si de pronto se me ha olvidado algún material recuerden que siempre en la parte baja debajo del título se encuentra la descripción y allí siempre les dejo la información de todos los proyectos de cada uno se va dejando la información y con esto comenzamos bueno vamos a iniciar entonces lo primero que voy a hacer es cortar aproximadamente 20 centímetros del alambre de aluminio que corta muy fácil y también voy a cortar un poquito más de el cordón aquí les voy a mostrar cómo es con los dos cordones por ejemplo este no tiene el cordón interno que les mostré en este otro entonces cuando lo van a introducir pues uno busca el centro y nos toca con un poquito más de curia con un poquito más de maña y introduciendo el alambre irle buscando como el camino pues como pueden ver uno lo va introduciendo y pues es un poquito más dispendioso que cuando trae el otro cordón pero se logra introducir bueno luego de tener los tallos alambrados entonces voy a cortar lo que corresponde a los pétalos esta flor tiene tres pétalos cada una la voy a conformar con tres triángulos los triángulos tienen aproximadamente nueve centímetros si a cada lado nueve centímetros y esto depende del tamaño que ustedes quieran hacer su flor si la quieren más grande entonces los triángulos serían más grandes igual los tallos serían más largos pero entonces yo estoy buscando un tamaño estándar que me sirva para ponerlos en adornos en muñecos en vestidos y en lo que de pronto ustedes quieran agregar ya saben los triángulos son más grandes si quieren las flores mucho más grandes que voy a hacer ahora voy a coser en puntada recta pero intermedia como cuando voy a surcir solamente dos de los lados entonces detalles muy bien solamente este lado y este no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Igual por ejemplo las personas que sepan pintar en tela le pueden hacer también el efecto y queda muy bonito. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es ponerle algo de decoración a la hoja y nos quedaría así como esta. Bueno, ya tengo listas las hojas. Si necesitamos más hacemos más o si lo queremos con mayor follaje. Entonces ahí lo logramos. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a empezar a armar. Aquí voy a aplicar un poquito de silicona para que el extremo quede ya sellado, no se me vaya a estar moviendo. ¿Listo? Ahí ya va a quedar. Luego ponemos más si necesitamos. Y voy a empezar en esta parte también en los extremos en ambos se va a pegar para que ya quede totalmente cubierto. ¿Listo? Y voy a empezar a pegar los pétalos en el contorno. Voy a iniciar con este amarillo. En la parte que surcico. Y lo voy a poner así. Intentando cubrir con él todo el tallo. Cuando ya esté seco, voy a poner la otra, ¿sí? Al contrario, al contrario. Siempre con cuidado de no irme a quemar o no irnos a quemar y que vaya pegando bien las piezas. Aquí lo puse al contrario, miren. Al contrario. Sostenemos bien. Recuerden que como es silicona hay que sostener bien. Y ahora la otra. De nuevo, intentando cubrir las dos. Puedo hacer retoque de silicona. Recuerden después de que seque que puedan manipularla y no se vayan a quemar. Por ahora la dejamos secar. La pongo a un lado y empiezo a trabajar con una de las de color rosado. Hacemos lo mismo en el extremo. Esto que empiezo de nuevo a retoque. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, mientras secan, entonces puedo maltratar por decir así un poco el fieltro, esto permite que se vea más natural la hoja, lo mismo vamos a hacer con los pétalos de las flores, se ala, en realidad uno lo que hace es como alarlo un poquito, como para que pierda la rigidez de la tela y esto junto con las arrugas que se crearon con el hilo del centro, va a permitir que las hojas queden un poco más naturales, entonces aquí por ejemplo voy a abrir un poco, miren este split, miren como se abre, es como si aflorara por decirlo así, en la flor, va a ser la redundancia, entonces nos va a dar un efecto más natural, lo puedo traer hacia atrás si quiero un poco, así, mirenla, así va quedando, lo mismo con las otras, se alan un poco, si quieres puedes poner piedritas o algo que decore el centro, no importa, y luego de alar por decir así o dejetar un poco la tela, entonces lo que hago es ponerle una hoja, miren, así en este sentido, le pongo silicona, y lo pego a la parte baja tapando un poco el tallo, así. Bueno, entonces así quedaron las flores, las flores que les quería compartir el día de hoy, hechas con fieltro o flis, un poquito de alambre, cordón para sudadera, muy muy fácil, muy sencillo, espero que les guste esta idea, recuerda que una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo, si están rojos porque aún no te has suscrito, y así te llegarán todas nuestras notificaciones, esperamos vernos en un nuevo video aquí en tu canal, arte en tus manos. ¡Gracias!